Hoy febrero 2, 2015, nos está azotando una fuerte tormenta, aproximadamente la tormenta comenzó anoche alrededor de las 9 y media de la noche y en este momento son cuarto, cuarto para las 9 de la mañana y aún está siendo azotado todo el estado de Nueva York esta tormenta nos va a dejar muchos estragos, por ejemplo hoy no hubo clases, como pueden ver las carreteras están totalmente vacías no hubo clases, todo está cerrado y se presume que todo esto continuará hasta el viernes por la noche parará quizás en este momento manejar es totalmente peligroso, hay muchos riesgos de deslizarse y ocasionar un fuerte accidente pero bueno, nosotros tenemos que ir con mucho cuidado y con precaución al trabajo, es la única manera de movernos en esta área es la única manera de movernos en esta área las noticias están comunicando en este momento que por lo menos en nuestra área se juntarán de 18 a 22 pulgadas de nieves, una cantidad enorme pero es posible estamos en el área de Haunter, Haunter, New York y bueno tendremos que esperar hasta que pase la tormenta para regresar a las actividades nos han cancelado todo, nos cancelaron en este momento el trabajo nos cancelaron todo, las carreteras no están limpias así que es muy peligroso nos han quedado eso Gracias por ver el video.